El ex gobernador de Nariño, Raúl Delgado, hoy, candidato a la Cámara de Representantes, emitió un comunicado donde manifiesta tomar medidas jurídicas y penales ante la Fiscalía General de la Nación al actual senador y candidato Javier Tato Álvarez por injuria y calumnia. Todo esto a raíz de las presuntas afirmaciones ante un medio de comunicación donde lo señalaba de pícaro, deshonesto y mentiroso por no pagar un dinero que fue prestado presuntamente para la campaña de la gobernación en el año 2011. En el comunicado, el político nariñense expresa Afirmo enfáticamente que nunca he recibido dinero ni otros bienes de parte del señor Tato Álvarez, ni a título de préstamo, ni de donación, ni a ningún título. Es evidente que la grabación del señor Álvarez Montenegro se ha hecho y se divulga con la intención de deshonrar mi buen nombre, desprestigiar mi seriedad y capacidades y poner en duda la credibilidad que he ganado ante la comunidad como gobernante, dirigente y político social. El pasado 26 de febrero hace referencia y señala en la demanda al actual senador de la República, Javier Tato Álvarez Montenegro, por los delitos de injuria y calumnia manifestando en la denuncia. A través de las redes sociales como WhatsApp, está circulando una grabación en audio en la cual se identifica la voz del señor Javier Tato Álvarez Montenegro, quien manifiesta que hizo entrega a mi favor de dinero en préstamo, que no le he devuelto o restituido, asevera que soy incumplido, que no honro mis obligaciones y, en consecuencia, no puedo hacer afirmación alguna sobre mi honestidad y transparencia, como lo hago en eventos e intervenciones públicas, en razón de la campaña que actualmente adelanto como candidato a la Cámara de Representantes por la circunscripción electoral del Departamento de Nareño. De esta manera, las medidas jurídicas están expuestas ante el ente acusador, esperando la investigación y resultado de esta. Se mueve la arena democrática en los últimos días en Nareño. Javier Tato Álvarez, Raúl Delgado Guerrero.